hola hola bienvenidos una vez más a mi canal yo soy Ken Aldana y hoy les quiero mostrar cómo estoy utilizando mi cepillo secador o cómo aprendí a utilizar el cepillo secado en vídeos pasado yo les dejé saber que tengo el babyliss pero específicamente el 2.5 quiere decir que es el más delgado dejaré una breve reseña antes de comenzar es un cepillo secador bastante liviano por lo que manejarlo es súper sencillo tiene tres velocidades aire frío aire caliente y aire medio caliente y pueden creer que lo aprendí a utilizar de tres formas uno para sencillamente secar el cabello y ya otra forma de secarlo y darle volumen y la otra forma es para dejarlo lacio 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 súper lisito antes de comenzar a mostrarles cómo utilizo mi cepillo secador te quiero invitar a que te suscribas y me sigas en mis redes sociales en todas las redes sociales por ahí podemos tener una interacción más directa así que bueno te voy a estar esperando en redes sociales ahora sí vamos a comenzar para dar comienzo a todo este calor que va a recibir el cabello protector térmico pero se va a dividirlo en dos partes gracias como pueden ver esa es la forma para secarlo y dejarlo liso a mí gracias a mí personalmente y por mi tipo de cabello me gusta dejarlo licito 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 yo lo que hago finalizó pasando la plancha aquí pueden mirar un lado liso y el otro no se nota la diferencia bueno esa es la forma que yo utilizo para dejar el cabello liso ahora sí lo que queremos es darle volumen y queremos que quede conforma lo que vamos a hacer es lo siguiente de esta forma logramos que el cabello quede con movimiento así como con unas ondas bastante naturales mi tercer y última forma de utilizar el cepillo secador es que simplemente lo utilicemos para secar el cabello es decir que te laves el cabello de noche y obviamente no te quieres acostar a dormir con el cabello mojado o húmedo entonces lo más recomendable es secarlo en aire frío o en aire caliente ya ahí queda a tu elección simplemente secarlo y ya y funciona súper bien para eso también y bueno ahora mismo yo quiero que el cabello me quede con un poquito de volumen entonces me despido por este vídeo de hoy para terminar de arreglarme el cabello entonces muchísimas gracias por ver este vídeo espero que te haya gustado si te sirvió déjamelo saber en los comentarios hasta la próxima